Continuamos con la enseñanza para la vida, hoy miércoles 18 de mayo de 2022 con amenaza de lluvia peleando por la salud si no tienes máquinas en tu casa, sal a cualquier parque de Siloela, de la Comuna 20, de Cali, del Valle de Colombia o de cualquier parte del mundo y acompáñenos haciendo estos ejercicios que son vitales para mantener un buen estado físico y una buena salud